Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad De que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas Con los amigos como vos ¿Quién te vas a ir con él? Está bien, yo no loco Te despegaste este piso, pero te voy a garantir Que si vuelves otra vez Y lo recuerdo Que es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Seré un tonto que te quiere Y que se enamoró De mí Sé bien que los dos se ríen Y que los dos se ríen de mí Que es que no me daba cuenta Pues ya ves que tú estás así Hace tiempo que no sé Y yo jamás perdí que nada Y a pesar de tu traición Pedí la oportunidad De que recapacitarás Que es que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más Con los dos Algo de que tengo en tus ojos Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró De mí